¿Cómo abrirte una cuenta de banco en los Estados Unidos con solamente tu pasaporte? El primer tema a resolver cuando llegas a este país es abrirte una cuenta de banco para poder hacer transacciones en dólares. La forma más fácil de hacerlo es a través de la aplicación 6, que se las dejo acá en una imagen para que sepan cuál es. Una banca móvil la cual simplemente te la vas a descargar y desde la misma aplicación vas a aplicar para poder abrir tu cuenta bancaria. Solamente te piden tu número de pasaporte. Ya automáticamente van a abrir tu cuenta bancaria. Esta banca online está pensada específicamente para todos los inmigrantes que vengan a este país y puedan hacer este trámite de forma fácil. Para evitarse ir al banco, para evitar hacer colas, para evitar presentar mucho papelerío, etc. Lo mejor de todo es que estás 100% en español para que no tengas que lidiar incluso hasta con el idioma. Vas a poder enviar dinero con CEL a otro banco, vas a poder retirar dólares en efectivo, vas a poder depositar tu plata en la cuenta. Incluso si tenés cheques a depositar también lo vas a poder hacer en 6. Vas a tener dos tarjetas, una virtual para poder usar con Apple o Google Play y la otra física que te la envían al domicilio que vos hayas registrado en la aplicación. Así que ya sabes, les dejo el link de la aplicación en el perfil mío de TikTok para que puedan descargar directamente de ahí y ya registrarse y poder empezar a usar su banca online en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!